Welcome back, como dije en Twitter el otro día voy a hacer un vídeo 5 mentiras que probablemente te han contado sobre Inglaterra La primera es que se cena siempre a las 6 no es exactamente así no siempre se cena a las 6 lo que sí es cierto es que los niños sí que cenan prontito a las 6, 6 y media porque suelen estar en la cama a las 7 pero a los adultos depende hay veces que sí que cenan con los niños y hay veces que sí que cenan a las 6 pero por lo general se cena un poco más tarde porque nadie se va a la cama, un adulto no se va a la cama a las 9 porque acaba de terminar de trabajar probablemente a las 6 entonces no tiene sentido así que no, no siempre se cena a las 6 otra mentira que probablemente te han encontrado es que siempre está lloviendo no es exactamente así sí que es cierto que a lo mejor te chispea durante 5 segundos 15 segundos, 15 minutos y luego pues para de llover, de llover pero no, por lo general yo llevo aquí dos semanas y más las semanas que estuve anteriormente y en ningún momento ha llovido supongo que vendrá la hora de lluvia ahora en otoño lo que sí es cierto es que es muy inestable lo mismo por la mañana se está lloviendo que por la tarde no y no es nada útil llevar para aguas porque hay viento así que en este país lo que se lleva son los chubosqueros tercera mentira que probablemente te han contado sobre incatedral y es que hay hora del té a ver, sí, hay una cierta hora del té pero no quiere decir que a las 5 se paraliza el país para tomar el té hay una cierta costumbre de tomar té pero durante todo el día no solo a las 5 de la tarde lo que hacen muchos es que llaman al tea time es lo que ellos llaman ya directamente la cena pero no hay hora del té como tal quizá antiguamente sí, en el siglo XIX se reunían para tomar el té y era muy común pero a día de hoy no es como tal la hora del té cuarta mentira que probablemente te han contado sobre Inglaterra es que el metro es genial y es súper complejo para nada, es muchísimo mejor los autobuses son más rápidos a veces pero por lo general son mucho menos estresantes no vuelen tan mal, no hace tanto calor y son bastante menos liosos porque funcionan como los autobuses de aquí son muchísimo mejores y más cómodos y más baratos porque el metro aquí es muy caro sin embargo un autobús independientemente de lo lejos que vayas de la línea cuesta un pan 45 y el metro no es tan complejo como tal lo que pasa es que muchas veces en un solo andén pasan varias líneas entonces lo único que tienes que fijar es en el nombre de la línea te opieren normalmente hasta la parada hasta la que llega en un cartelito que hay en el lateral del metro y mirando el mapa pues claramente sabes si llega hasta donde tú quieres ir o no pero es lo único lioso que tiene que pasan varias líneas por el mismo andén lo peor que llevo yo del metro es el calor que hace y que me da un pelín de claustrofobia porque es demasiado bajito incluso para mí una persona que soy bajita y no me llega pero a veces se hacen de agobio por eso siempre prefiero mil veces el autobús y más viviendo en el centro como vivo quinta mentira porque probablemente te han contado sobre Inglaterra es el uso del darling a no ser que te encuentres con una señora mayor que probablemente te dirá oh darling y eso sí que es como tal al verano te suele ser bastante peyorativo la grande ah querida y hasta aquí pues los cinco y hasta aquí los cinco mentiras que probablemente te han contado sobre Inglaterra y espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo si te ha gustado el vídeo o has leído el libro dale a like y deja un comentario además puedes seguirme en twitter y en facebook pero sobre todo no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos y y y y y y